Esta Semana Nacional de la Salud Pública queremos dar esta noticia. Ya llevamos 450 centros de salud con intervención, ampliaciones, remodelaciones y ya van quedando. Recientemente quedó este, estamos en Actopan, me acompaña la alcaldesa Mari López de Actopan y aquí en la localidad de Otates está este centrito chiquitito de los que atienden estas comunidades y tenía otras condiciones. Hoy está mucho mejor, me acompaña el cuerpo médico, la gente que apoya aquí en el centro de salud y va bastante bien. Estamos dando a conocer esto porque nosotros priorizamos la atención médica de primer nivel, es decir, la que se atiende en las comunidades como una estrategia de prevención y va bastante bien, va funcionando. Vamos a cumplir la meta, nos da mucho gusto también estar ya en el plan del IMSS y en estar porque precisamente a estos centros va a llegar esta ayuda ofrecida desde el gobierno federal y vamos a seguir colaborando entre todos, cuerpo médico, enfermera, la gente de administración, todo para ofrecer en esta Semana Nacional de Salud lo que podamos hacer por la gente en materia de salud y de manera preventiva. Vamos a seguir trabajando, transformando Veracruz.